El subsecretario de Relaciones Exteriores de México para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba, participó en una reunión entre los países de la Alianza del Pacífico y la Unión Europea, con vistas a profundizar sus relaciones. Los dos bloques acordaron fijar una hoja de ruta para intercambiar experiencias en materia de integración regional con foco en el comercio, inversión, integración financiera, medio ambiente, economía digital, ciencia, educación y movilidad. De Alba destacó la importancia del acuerdo para reforzar el marco de cooperación biregional y ampliar las oportunidades de trabajar juntos en proyectos en terceros países a través de cooperaciones trilaterales, con especial atención para las regiones del Caribe y Centroamérica. Las autoridades europeas quieren ayudar a los socios de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, con su experiencia en la libre circulación de personas, bienes y servicios. Esa alianza fue creada en 2011 y representa a 217 millones de personas, respondiendo por el 34% del Producto Interno Bruto Regional y 57% del comercio de toda el área de América Latina y el Caribe. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.